La Universidad Universitaria Lanzurita Mitre informa primero. Más sobre la muerte de Liam Payne de One Direction, desde el barrio de Palermo, informó Trumbovín Mitre. Según fuentes de la investigación le confiaron a Radio Mitre que los peritos todavía no entraron a la habitación de Liam Payne. Están trabajando en la planta baja donde cayó el cuerpo y después se dirigirán al tercer piso. Hace minutos se retiraron los fiscales, el doctor Madrea y la doctora Lavalli, en la puerta ubicada en la calle Costa Rica del hotel en Costa Rica al 6000, se juntaron fanáticos y curiosos para observar todos los movimientos que se están llevando a cabo a cargo del operativo dirigido por la policía de la ciudad. El cuerpo de Payne será trasladado en horas por la unidad móvil de bomberos de la ciudad. Desde Palermo, Jorge Moure, Mitre, informa primero. 20 grados 9 décimos la temperatura en Buenos Aires, 66% la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar